bueno señores ya terminó la la copa o el gran trofeo de lamborghini aquí están en prácticamente en la calle para que la gente los pueda tocar las gomas están muy bien esto es esto es una pegatina yo pensé que era incrustada a la vez la la pintura pero no es una pegatina muy suave igual con tantos vueltas que tienen en 50 minutos pues mira lo que sale precioso y adentro está la tecnología vamos a recoger los abanicos de automóviles que hace calor bueno están los ingenieros el equipo miren qué bichos tan hermoso esto me imagino que será combustible divinos preciosamente alberones las lambo pero no suenan es muy un sonido muy tenue hemos sonido bien está bien pero no es un sonido que digas guau no como como ensordece no es así la gt challenger que estaba en clino rosy es así y es así suena este graphing también es precioso qué les parece qué opinan de toda esta tecnología estos costarán más o menos unos 34 millones de euros es una bestialidad de dinero y de tecnología no es el coche es la tecnología que tiene aquí están los con radiadores para que tengan más fluido de aire miren el graphing como sufre en la en esas bueno son 50 minutos de alta velocidad como como sufre y las y las gomas que tienen la pegatina de las letras que no son impregnadas también se quedan muy 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 bien y parece ser que el coche es totalmente automático ni siquiera es ni siquiera tiene como se llama no es manual es automático miren cómo quedan las llantas apacias mola y en publicidad tampoco mucho el carbono de toda la vida la madera cualquiera piensa que está en la última tecnología no se hace palo y ya está madera bueno todo es válido si llega un buen puesto de parrilla si al parecer todos son iguales la dinámica es que el piloto tiene que sacar los mejores tiempos para atrás que hay para atrás pues miren nada solo barras aquí es el combustible brutal se pueden apreciar madre y ahí hemos un poquito y las lamborghini bueno eso es todo vamos a seguir vamos a mañana repetir otro día en la ball race espero que les haya gustado aquí están los les voy a mostrar la época dorada de los lambo la verdad que están chulos como los salen en gran turismo en la película dorados esos ese papel es bueno eso tiene que ser existo otra marca no sé pero lo que sufren con el tema de la aerodinámica el la basurilla del circuito como le pega mira no se limpia si no más de eso es goma sobrante de las llantas de las gomas perdón y miren cómo pega si el grapín es brutal en brutal ahí son los tres los tres los tres lingotes de oro muy bonitos bueno todos tienen el símbolo del diablo ahí está el 60 60 airball bueno pues eso ya por aquí están los mecánicos y toda la gente que hace posible que este este mundo sea posible de la moto que te vea este ya va sin motor ya va directamente chocado ese se ve en la velocidad bueno vamos aquí en el camión vamos por acá y así pasa tranquilamente ya no hay más por allá no hay nada bueno si un pedazo de moto aquí aquí en el camión la parroquina menudo maquinón bueno aquí ya se mueven todos por empujones ya están aparcaditos toda la todo lamborghini el trofeo lamborghini hay lo van a meter ¿Por qué no lo meten con motor? Pues porque es peligroso, entonces lo meten empujado, es más viable meterlo así. El que dice mi hijo que es un gul, pero no es un gul, tiene colores de gul. Precioso, precioso. Bueno, salimos de la sección, dejamos reportado todo el tema. Aquí están los rojos, a ver. Miren qué bonitos. Les voy a mostrar lo que sufre Grappi, mira. Madre. Qué brutalidad, miren, qué bonita esa zona. No tocaba. No, no. Son tres eh no es el coche de Barbie brutales, hermosos muy bonitos bueno que calor hace voy a ponerme la gorra porque me estoy ahogando aquí tenemos otro de Texol qué les parece lindo, lindo, lindo ah, este ganó, mira tercer puesto toma ya este piloto hoy se va de fiesta Pertamina Pastron divino, divino el coche bueno, qué más hay por acá vamos a ver los amarillos los amarillos hay que lindo a nuestros diseños la verdad que están muy bonitos mira que pantera tan chula mira la tapa que tenía detrás mira la tapa del motor es de fibra de carbono con vinilo brutal brutal bueno seguimos lo están limpiando con que productos lo limpiaron ni idea bueno aquí tenemos otro otro Lamborghini que diseños son brutales estos coches me ponen a mil estos coches que lindo son ay por qué a mí y no a otros aficionados pues este es el segundo y el primero me lo salté porque no lo encontré es el segundo todos tienen ellos en el aljete tienen una pantalla que te van diciendo en qué posición quedaron pero bueno ay madre qué bonitos qué bonitos coches qué bonitos coches y aquí están mira lo que hace posible que esos coches están aquí los camiones bueno son las exactamente les digo ahora mismo son las cinco de la tarde pues nos ha rendido nos ha rendido un montón y aquí creo que está el tercero si está así en el parque terra ah hola Están con el contrato de Hankook Estas son nuevas, miren, a estrenar No aguantan los 50 minutos Creo que a mitad de carrera Lo tienen que cambiar A ver, me encuentro la primera Ahí está, para mí Ahí están los de Pirelli Sin imaginar, están otra competición ¿Cuántos coches? ¡Oh, mira! No se lo cargan O sea, esta gente no ve nada, miren ¿Tú crees que ves algo? Esa velocidad de 300 km por hora Y quieres ver algo Imposible Hasta las pegatinas de la llanta han volado Listo Pues creo que ya hemos acabado con los Lamborghin Vamos a ver si encontramos el primero Porque no he encontrado el primero Number one No Madre, que destrozo Ya se hace la carretera Digo, la pista Aquí te quedas como asquiado ya, saciado de Lamborghinis Pero es que miras uno tras otro y todos te gustan Son diseños tan bonitos Son diseños que no puedes dejar de mirar Son precios Aquí tenemos la otra parte ¡Qué anchos, eh! Esto no pasa un poco aquí en Calle de Pueblo ¡Ay, madre! Ah, ya la abrió Vamos a ver qué es lo que hay por dentro, a ver ¿Qué volante tiene? A ver, vamos a verlo Ya que estamos aquí Gracias De nada Menudo volante Son automáticos estos, ¿no? Son manuales Son como las camiones de mocho Ah Tiene de brague Y también la puede pasar O levas Vaya, vaya Mena diferencia ¿Y por qué suenan menos? ¿Por qué estos suenan menos que en la GT Challenger? Porque estas, las Lamborghinis son del trofeo Lamborghini Que son Lamborghini que no la van a decir No podemos cambiar Sí, porque saben todos y no molestan Suenan, pero no molestan Lo que haces en esta carrera son todos iguales Máxima igualdad, ¿verdad? Es más el piloto que el coche Todo es igual, ¿no? Increíble Lo que puede ser La aerodinámica La carga Aerodinámica Aerodinámica Dinámica, aerodinámica Increíble O sea, hay mucha igualdad Es que cuando busca de Google Lees que la Copa Lamborghini es máxima igualdad La Porsche Cup también Pero por ejemplo, hay que cambiar el mapa Es lo que aburre la Fórmula 1 Fórmula 1, ¿eh? No, no la organiza la propia Lamborghini O sea, no la organiza el Lamborghini La... La... El circuito es el Lamborghini Está bien Aquí vamos a ver pilotos No... Los Lamborghini van a ser todos iguales Y si tienes ganas de darle más pensadera a la aerodinámica Pues lo puedes hacer Vale Merci, ¿eh? Bueno, la verdad que el chico El chico muy, muy... Muy ingles Muy amable Bueno, se acabó la Lamborghini, señores Ya, Pirelli Hancock Hasta luego, pues Volveremos pues a Eco Power Que está por ahí arriba A los palcos Y ya les contaremos, ¿vale? Vamos a ver No Ha Llovido Síganos en las redes sociales Con Automóvilis Eco Power Tramos Valencianos Chance Power Motorbikes Cameo Car Y todas las empresas que conforman, pues Este mundo Apasionado del motor Aquí están de fiesta, ¿eh? Chao